Ha sido uno de sus defensores durante años. Sin embargo, el pasado fin de semana su relación se rompía. El viernes 7 de julio Isabel Pantoja se subía al escenario de la Plaza de Toros de Murcia, donde sus fans se agolpaban a las puertas del recinto, para ver de nuevo a la tonadillera en directo. Sin embargo, hubo una persona que no disfrutó del concierto como esperaba. Máximo Valverde se desplazaba hasta la ciudad para apoyar a la que consideraba su amiga. Pero el actor se encontró con una inesperada respuesta. El concierto, muy bien, la actitud de ella es fatal, porque he intentado verla y me ha dicho que no quiere recibirme. O sea, que me parece fatal, horroroso. ¿Y por qué crees que puede ser? Pues no lo tengo ni idea, porque como no me ha dado ninguna explicación, pues la verdad es que me ha sentado fatal. Para venir a Madrid solamente a verla y ahora, pero bueno, ya hablaremos tranquilamente. ¿Para retomar esa amistad? Todos los amigos que tiene se le están yendo, porque eso no es forma de recibir a los amigos, por supuesto. Un desplante que ha sorprendido y mucho al intérprete. Isabel Pantoja se negaba a abrirle las puertas del camerino al actor tras el concierto. ¿Pesarán aún las rencillas del pasado? ¿Conseguirán limar asperezas o verdaderamente la cantante ha roto definitivamente todos los lazos que les unían hace años?